Madre, óyeme, mi pregaria es un grito en la noche Madre, mírame en la noche de mi juventud Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe Madre, guíame, que en las sombras no encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré Madre, una flor, una flor con espinas que es bella Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer Madre, sólo soy, el anhelo y la carne que lucha Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner La, 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 la Gracias. Gracias.